Francamente odio que pase esto, alista todo uno para empezar a jugar, va uno a empezar a jugar y justo en ese momento el gato empieza a buscar caricias. Saluda. Ese es el chirro que me acabo de despertar en este momento, justo a mediodía me acabo de despertar. Saluda. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y subimos. 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 Vamos a conectar el celular. ¡Suscríbete al canal! 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 es más fácil desde arriba si las pegas en la nariz cuando están de espaldas o en los ojos cuando están al frente y y y y y y y ¿Y ahora qué? Ok, no entendí nada No entendí nada Ok, no era necesario tirar a todos los Koopas. Afortunadamente en este emulador podemos viajar en el tiempo y deshacer la idiotez que habíamos hecho. ¡Suscríbete! No podemos viajar mucho en el pasado, así es que vamos a... ...aumentar la posibilidad. ¡Gracias! 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 eso es suficiente de... ...yoshis oh no, a ver cuánto encontramos ...yoshis r괄 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 rur ju Shout out a1 r ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿No? ¿Dónde está? No, ¿por qué no es aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, revisitará este juego con una guía. No quiero acabar ya. Este nivel también me da problemas, me acuerdo. Por lo menos la otra vez que lo jugué. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que me acordé. Ahí está. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 amigos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! 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 Somos asquerosamente afortunazos de tener guías y videos para consultar... Pero en los tiempos, cuando se habían un juego... A lo mejor un amigo te podría decir... Ah, es por aquí. O no sé, lo veías en una revista. O en... Club Nintendo. ¿Qué probabilidades había de que encontraras esto? Y esto es una estupidez. No sabía que podía saltar sobre esas esferas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Esto! ¡Fíjense! Y ahora sí, presionar y está la puerta completamente despejada. Es... Ya quiero decir si es obvio. Bueno, pequeña pausa para... No... Gracias. 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 Voy a volver… Hum! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. 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 ¿No? ¿Compatible? ¿Dice? ¿Dónde está? ¿No es compatible con el núcleo, será? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llegamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé bien qué se tiene que hacer. Gracias por ver el video. Gracias. Uy, dime cierres. Gracias. 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hon las hacemos, a ver...! Ah, nos agachamos. No creo que nos aplace, se va a detener. Se va a detener allí. Ahí. No. Corremos, saltamos, presionamos el interruptor. Ok, si está, está cabrón. Más en la orilla hay que saltar. Ahí. Ah. Está bien Está bien Yo creo que con tres Tres coscorrones Tres coscorrones Tres coscorrones Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salida Secreta. Salida Secreta. Te llevará la fase secreta. Chocolate. 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 $5. $3. $1. $1. $3. $5. $5. $1. $10. $5. $7. $7. $4. $5. $5. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La puerta trasera. Esta zona es la misma que la parte final de la puerta principal. Es una zona oscura. Avanza hacia la derecha. Avanza hacia la derecha hasta que veas un bloque de color rojo que tienes que golpear para que aparezca un poco de luz. De esta forma tienes que llegar a la derecha. De esta forma tienes que llegar a la derecha del todo donde encuentras la puerta roja que introduce al enemigo final. Bowser. El Voy a... Sí. ¿Para? ¡Avanza hacia el lugar. Voy a agraer. Voy a viajar. ¡Gracias! 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 Ok Primero te lanzará dragones que debes usar para tirárselos a la cabeza. Cuando les des dos veces te lanza yemas de fuego. Luego te lanza bolas gigantes y por último intenta aplastarte. Cada vez que le des dos veces con los dragones te empiezan a caer llamas del fuego. Tienes que coger los dragones que te lanza de vez en cuando y tienes que tirárselos a la cabeza. Cuando les des seis veces de esta forma acabas con él. ¡Gracias! 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 Ah es el primero. Viene la lluvia de fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!